y esta mañana yo voy a pagar esa vaina porque acá hay una explosión entonces esta mañana yo esa vaina lo llamo porque todos van a demoler el lunes esta vaina se va el lunes ahora si, ahora si vuelte a la pulidora primera gente fumando y con la pulidora donde hay plata y se da el baño lo mejor de la vida es que ya no hay crece ya huevos ya, aquí no se va a aprender nada ya ya, aquí no se va a aprender por esa vaina al lado aparece y ya lo vieron el video del momento exacto justo antes de la desgracia el video que echa por el suelo la negativa de Ito Bisono y de otros funcionarios porque ellos decían que ahí no había tanque de gas señores y también negaban la versión del soldador ese video que acaban de ver se ve claramente como la soberbia como la soberbia se cobró la vida de decenas de dominicanos pudieron ustedes escuchar en el video cuando se le advierte a la persona que va a desinstalar que ahí hay gas y la persona responde de manera soberbia diciendo eso no va a explotar usted ha visto al diablo eso no va a explotar nada responde ese señor que si el error o la repercusión del mismo solo le tocase a él ok pero resulta que hay más de 20 personas que ya no están en este mundo entre ellas adolescentes señoritas que cumplían sus 15 años madres e hijas y demás obreros todos se fueron por por culpa de la soberbia de un solo individuo ahí está el video ya la versión que nos llegó a nosotros que nos llegó desde San Cristóbal que dimos aquí y que mucha gente no quiso creer ahí está como el testigo de Dios Abraham Zapruder investiguense ese nombre en Google ahí apareció un Abraham Zapruder que grabó ese video y no sé cómo sale días después porque ese video debió salir al momento mismo en que se conoció la tragedia para que de entrada todo el mundo supiera qué pasó en verdad pero nada lo supimos seis o siete ocho días después y ahí está sí confirmado fue un soldador que iba a desmontar un bendito tanque una tubería de gas le advirtieron que no hiciera eso que ahí todavía había gas pero él le dio para allá y el resultado ya usted lo conoce pero yo quise tocar esto para poner en evidencia la ligereza de algunos funcionarios porque cuando yo vi ahí Tobizón no con esa soberbia decir que ahí no había tanque de gas y decir que no o sea que tumbando la versión de la gente yo me dije yo creo en la gente de San Cristóbal porque él no estaba ahí él no es de ahí los que cuentan eso si estaban allí y quien propagó esa versión fue la persona que le dijo no juché en eso que ahí todavía hay gas y que decidió irse abandonó rápidamente el lugar esa es la persona que suena de fondo diciendo ahí hay gas y que gracias a esa persona se conoce la versión yo no diría oficial no, 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 no la versión auténtica de lo que pasó ¿cómo le queda la cara ahora al ministro de industria y comercio con esto? con este video yo imagino que no encontra donde meterse pero y aquellos que prefirieron creerle a las autoridades porque primero se habló de una panadería luego se habló de una textilería y luego nosotros dijimos no, no, no es una recicladora de plástico es una recicladora de plástico finalmente terminó siendo así y ahora este video en un minuto en menos de un minuto confirma lo que en verdad pasó por un lado esto tiene algo positivo dentro de la tragedia y es que disipa la versión aquella de que eso fue algo orquestado algo de lo que en su momento yo ni siquiera quise amplificarlo a sabiendas de lo delicado que era eso y lo que podía engendrar pero no ya totalmente descalificado eso porque ese video muestra lo que en verdad ocurrió todo fue por culpa de la imprudencia la imprudencia que emanó de la soberbia de un obrero que decidió no escuchar un simple señalamiento de que ahí ahí todavía quedaba gas ya ustedes saben cual fue el resultado los sábados ahora son de los de don los de los sábados te trae un millón hay dinero que haría en la población con el millón del sábado de la lote don el agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana a sus jugadas de la garra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año lote don te regala para tu bolsillo un millón de lote don consulte las bases de la promoción les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a a la la tienda de de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos ahora yo estoy seguro y ahí también voy a ser tan especulador como la one con el censo que si ponían a la vicepresidenta salía bien porque hasta hasta el momento en todas partes donde han puesto a a doña raquel peña que ha salido bien todo lo que ella le ha puesto a la mano ha salido bien la apaga fuego oficial del bombero de del gobierno ella no no medio ambiente tú estás cruzando las cosas ya que ella sea eficiente apagando el fuego exactamente no que se que te está haciendo bien porque recuerda que ella por ejemplo es la coordinadora de salud pero si se hunde un barco y tú logras salvar así sea una sola persona de que se ahogue tú cumpliste con tu trabajo porque no estoy hablando de ella no estoy hablando del resto hablo de ella ella donde llega hace lo que tiene que hacer que no salga de la mejor manera que no salga de la mejor manera bueno y eso tiene que ver con el toyo que le dejaron pero no me diga que lo hace bien porque habría que ver que ella puede dirigirte de un principio que de principio a fin esté bien es que nunca ha entrado al principio ya todo el tiempo ha llegado a apagar fuego entonces tú tienes como evaluarla a la vicepresidenta como una funcionaria eficiente para el gobierno para el gobernante o sea para Luis ella es eficiente porque es una funcionaria que ha demostrado cualidades y capacidad ha demostrado que tiene cualidades y capacidad porque cuando llega una intuición que tiene una reputación que está en el suelo que está haciendo un tollazo ella arregla eso y lo pone a funcionar eso la tipa es eficiente yo quisiera verla como medio ambiente el que hizo medio ambiente que había que hacer en medio ambiente dime que falta hacer que faltó para hacer el medio ambiente está haciendo o sea el medio ambiente ya no no pero que recuerda que el medio ambiente ya no pudo hacer no pudo tener la incidencia que tuvo un conjunto de instituciones porque se criticó porque ella tenía ya como cinco carteras a su disposición como la mediática no hay más nadie en el gobierno del cambio no es que no hay en educación ella tiene algo en educación no 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 nada ella tuvo una cosita pero no ahora todo lo de educación es Ángel Esteves Ángel Hernández perdón el ministro el flamante ministro de educación que yo repito o sea con el señor Ángel Hernández verdad y pongo de ejemplo también al señor Mario Lama lastimosamente mi tocayo tú te das cuenta que ser un profesional del área no te no te da aquiescencia para que tú seas eficiente dirigiendo esa cartera o sea lo que se ha demostrado que lo más efectivo para dirigir una institución pública de impacto en políticas públicas principales es tener un buen gerente un buen gerente no un profesional de esa área mira como Ángel Hernández es un docente un profesor y mira al igual que el propio Fulcar el toyo que han hecho en educación mira Mario Lama que se jactó durante años criticando todas las políticas públicas de salud y de los hospitales lo ponen a dirigir el Servicio Nacional de Salud y ha sacado no cero no números negativos ha destruido ha destrozado el sistema nacional de salud de ese señor ahí y es médico tú me entiendes o sea necesitamos gerencia necesitamos la capacidad de dirigir un equipo y mantener una cartera una institución funcionando valga la redundancia que las funciones que haga se realicen a través de los técnicos pertinentes y no simplemente tú ir allá como jefe estás dando orden y mandando porque eso no es dirigir una institución pero aparentemente esta que está dirigiendo el asunto del censo ni es gerente ni creo yo que sea técnica en esa área ella ni siquiera entendió lo que le encargaron ella es economista ella es que economista coño pero un economista debería saber la definición de un censo verdad que sí eso me sorprende pero bueno imagínate ahora tú sabes que te dice a ti cuando los generales se equivocan y el príncipe no toma las medidas correspondientes eso es lo que te dice que el verdadero incompetente es el príncipe no totalmente si todos los funcionarios todos no estoy exagerando si tantos funcionarios son incompetentes y el presidente no ha tomado la medida correspondiente de cambiarlo de reemplazarlo de moverlo a un lugar en donde sí sepan lo que están haciendo entonces al final de cuentas el incompetente es el presidente es que no 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 que hay nada el río Abinader es un pésimo gerente porque cuando estaba a cargo de la universidad OIM eso era un desastre es un desastre sí sí oye tan tan desastre que había gente que hacía la carrera y ni pagaba oye el desastre administrativo que yo tenía aún así esos que pudieron algunos pudieron beneficiarse de no pagar pero eso significa que muchos otros le cobraban de más o sea era un desastre no no imagínate la calidad de la formación sí la calidad de la formación porque mucho más allá de lo que los profesores puedan hacer cuando tú no tienes cuando tú no tienes un registro saneado se te van gente que te debe materia que tú gradúas con materia pendiente tú puedes manejar una universidad bien que es lo que vas a manejar un país mira como estamos no no yo obviamente pero yo con todo esto huevo sí yo te digo mucho huevo pero también tienes que entender que una cosa es tú por ejemplo como primer mandatario no tener el equipo con el expertito con la capacidad para decir por eso tú ves que la objeción le dice no saben gobernar a qué se refieren con eso es que los incumbentes que él ha podido colocar a las diferentes con honrosas excepciones porque no podemos decir que todo es malo hay funcionarios que son muy muy buenos en lo que están haciendo pero el otro grupo que es el que está cometiendo todas las pifias y las fallas barbaridades diría yo en algunos puntos lo ha cambiado porque imagínate tenía a Fulcar en educación y lo cambian por Ángel Hernández sí pero cuánto tiempo después cambió a Fulcar obviamente pero olvídate del tiempo pero hay un cambio o sea tenía a Fulcar lo trajo él lo puso él hizo un toyo lo quita y pone al gendar y lo hace peor oye quita a Fulcar porque no cabe el ejemplo porque a Fulcar él no lo quitó por una mala administración que estaba haciendo Fulcar que la estaba haciendo sino lo quitó por la denuncia y las presiones que habían incluso lo quitó para potrepar pero que estamos analizando desde el punto de vista de la eficiencia del funcionario o sea no de eso porque por ejemplo Ángel Hernández tú puedes decir lo que tú quieras pero él no tiene todavía escándalo de corrupción estaba haciendo malos negocios ahora que si el denominador común que tienen Ángel Hernández y Fulcar malos gerentes en el Ministerio de Educación Fulcar gastando un dineral y dejando caer todo nombrando compañeritos como profesores quitando cosas con el tema de la alimentación del diseño del almuerzo escolar eso se eliminó se eliminó tan descendido o sea porque no necesariamente porque sean malas personas per se sino porque son malos gerentes no entendieron el concepto que es lo que buscaba o simplemente no sabían realizarlo no 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 lo entendieron inclusive hay muchos comentaristas de este país gente seria criticando el modelo educacional criticando por ejemplo la falta de calidad en la docencia de que el dinero del 4% se votó y eso no sirvió porque no lo supieron haciendo mal se estaban robando porque eso fue un tollo porque los profesores no sirven no tienen la calidad y yo digo bueno este señor que es serio y honesto no entendió el plan no entendió no entiende no entiende a cabalidad cómo funciona la política pública en un país que está en vía de desarrollo ¿me entiendes? entonces cuando tú no entiendes un plan y te lo ponen en la mano para que lo administra que tú vas a hacer vas a destruir desechar ese plan e intentar implementarlo a improvisar entonces eso es improvisación o sea cuando tú improvisas lo que se había avanzado anteriormente lo destruye y de ejemplo te pongo el tema de por ejemplo de la alfabetización nosotros ya estábamos dentro del porcentaje para salir de un país analfabeta y eso se atrasó por un capricho de Nenei y por un capricho de Roberto fue más inteligente dice Roberto Ángel bueno yo no voy a venir a correr eso lo mando para educación que es un principio de educación eso es verdad pero aunque estaba ahí funcionó en el gobierno pasado habíamos llegado a los números más bajitos del analfabetismo entonces corremos el riesgo con estos funcionarios cuando van a la institución que quieren ponerse ponerse un rango decir yo fui que hice esto desechan lo que está e implementan algo nuevo pero que no es algo analizado ni estudiado ni planificado sino totalmente sacado de la manga nosotros somos la quinta pata Mario Herrera José Maracayo de Leo Medina suscríbete comparte y comenta que aquí nos improvisa atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con laiversidad lo